Saluditos mis amigos, que tal como están en este viernes, para algunos ya va a ser incluso hasta sábado, verdad? Bueno, bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a este cemento informativo en el cual traemos información aquí que está rondando las redes sociales, verdad? Vamos a ver entonces que se trata, es esto real, es creíble, bueno, ustedes lo van a juzgar a partir de la información que les vamos a mostrar Bueno, yo sé que ustedes van a ver las fuentes y de ahí ustedes van a determinar si esto es o no es, verdad? Así es que algunos ya vieron la información, algunos ya se dieron cuenta que se está mostrando que el presidente del BCR se menciona que él tiene un sueldo de 41 mil 400 dólares al mes ¿Qué piensan ustedes? ¿Es esto real? ¿Creen que sería posible en nuestro país de Salvador y en el gobierno del presidente de la República Nayib Kele? Bueno, vamos a ver acá lo que se tiene, vamos a ver quién lo ha mencionado y por qué es que lo están mencionando, verdad? También ya se dieron cuenta que se dio a conocer un listado de alrededor de un millón de salvadoreños, así es, anda por ahí, dice que se ha filtrado, verdad? Es un listado de cotizantes del seguro social y que de ahí ha extraído el nombre del presidente del BCR y ahí aparece esa cantidad, dicen, verdad? Pero para aquellos que dicen, bueno, ¿y quién ha mostrado esto? Bueno, lo ha mostrado por ahí, dice que un grupo de hackers ha mostrado esto, verdad? Así es que vamos a ver acá qué es lo que se menciona, qué es lo que están dando a conocer a través de las redes sociales, mis amigos A través de las redes sociales se están mostrando esto y vamos a ver por acá, así se muestra, miren Están diciendo por ahí que el presidente del BCR, Douglas Pablo Rodríguez Fuentes, de verdad, estaría devengando, dice un salario de 41 mil 400 dólares al mes Según la lista cotizantes del seguro social filtrada por ciberinteligencia SB, eso es lo que se está mencionando Así es que díganme ustedes qué es lo que piensan, verdad? Algunos, bueno, yo creo que en su mayoría ya vieron esa lista Así es que cada quien va a asumir lo que cree, verdad, referente a esa lista Algunos van a decir que es real, otros van a decir que es mentira Así es que yo solo les muestro por acá la información que se está dando Y también les muestro que ha aparecido, imagínense quién ha aparecido por ahí Ha aparecido Julia Evelyn Julia Evelyn dice que ella prácticamente, ella sí cree, dice, considera que esto es real, verdad? Así lo menciona ella, porque dice que ese listado que se ha filtrado de los cotizantes del seguro social Dice que es real, bueno, ahí cada quien, verdad, cuando revise ese documento Y va a ver si aparece realmente ahí en el listado, verdad? Ahí cada quien va a saber si de alguna manera es real, si puede ser, si no puede ser Le voy a mostrar las declaraciones que ella ha dado, verdad? Aquí están las declaraciones que dio Julia Evelyn ante este tema Así es que suelta la DJ Los datos de más de un millón de personas están ahora liberados No estoy totalmente de acuerdo con que los hayan liberado todos Porque ahí se va, vamos, bueno Hay personas que nos están revelando nuestros datos privados El número de DUIC, cuánto ganamos, cuánto hacemos, cuánto cotizamos al seguro social Pero en medio de esa, yo creo que de esa indiscreción que ha cometido Solo les doy un dato, que yo lo estoy en este momento leyendo en las redes sociales Y es que el presidente del banco, de acuerdo a los datos oficiales del seguro social Porque ya se comprobó que eso no es mentira Sino que realmente lograron filtrar la base de datos El presidente del banco central de reserva, el señor Douglas Pablo Rodríguez Fuentes Estaría devengando Agárrese bien, porque no vaya a ser que se vaya Le vaya a marear este dato que voy a dar Estaría devengando, según el formulario del seguro social Un salario mensual de cuarenta y un mil cuatrocientos dólares mensuales Bueno, ahí tienen parte de las declaraciones que se encuentra brindando Esa es una parte, ya les vamos a mostrar el resto Pero les hago una pausa ahí porque, o sea, ella está avalando esta situación Como les digo, ese es un listado que ha filtrado, como lo mencionaba por ahí Un grupo de hackers, ¿verdad? El mismo que mostraba un listado la vez anterior Así es que dice que es ciberinteligencia Eso es lo que ellos están dando Así es que ustedes, ¿qué piensan referente a ello, verdad? Esas declaraciones, ella lo está avalando Óigalo bien lo que estaba mencionando por ahí Cuarenta y un mil cuatrocientos dólares mensuales Obviamente, eso no va para él Él seguramente le dejará unos diez mil dólares o catorce mil dólares Pero, ¿qué se hace en los treinta mil dólares restantes? Los treinta mil dólares restantes van para pagar a los youtubers O para pagar a los periodistas estos analistas prepago O periodistas pluma vendidas Es decir, reparten el dinero con el mayor descaro No solo es el tema de la Asamblea Legislativa Y esto que quede muy claro Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Ahora ella también dice que, ella hace su propio análisis En su propio análisis, ahí dice una parte para él Además va para los youtubers, para analistas, esto, lo otro y aquello Así es que, ella haciendo sus declaraciones Bueno, a ver en qué termina todo esto, ¿verdad, mis amigos? Porque, bueno, ella lo está prácticamente diciendo que esto es real Ella estaba mencionando que es real, ¿verdad? Nosotros, como les decimos Ustedes son los que van a determinar qué es lo que sucede, ¿verdad? Y además, es como en este momento Eso es lo que se ha conocido Quizás faltará mucho más tiempo, ¿verdad? Para que se pueda decir algo real, ¿verdad? Así es que, esa es la información que están compartiendo Ella dice que para ella es real Y que de esa manera se distribuye Así es que, bueno, son declaraciones también bastante delicadas Las que ella hace, ¿verdad? Porque ya determinar y decir que eso es lo que sucede También, ya, ya ella está Bueno, poder, ya no está asumiendo Bueno, está asumiendo en realidad, ¿verdad? Ella está diciendo, eso es lo que pasa De esa manera se utiliza Así es que, a ver, qué sucede más adelante, ¿verdad? Vamos a escuchar la parte final referente a esto Porque nos sorprendimos con los gastos Con los 14.500 de la Asamblea Legislativa Que se dio precisamente en el momento En que el presidente estaba comprando su juguete, ¿verdad? Su helicóptero Pero por centrarnos en la Asamblea Legislativa No hemos puesto el interés En la corrupción galopante y descarada Que lleva a cabo el Ejecutivo No sé, pero es que Yo estoy tan sorprendida Yo sé que están Como le digo, yo sé que están Que están robando Pues y desde el principio a eso han llegado Ellos no han llegado A impulsar un modelo económico Bueno, ahí tiene, ¿verdad? Utilizan este tipo de situaciones Ahí para poder atacar con todo, ¿verdad? Al gobierno del presidente de la República Y bueno, ahí faltará Como están mencionando por ahí Lo que hace falta son pruebas, ¿verdad? Porque eso es lo que están mencionando Ahí vieron los comentarios Dicen algunos que hay que ver, ¿verdad? El documento para poder ya entonces Estar diciendo, bueno, ocurre o no ocurre algo, ¿verdad? Lo que se necesite entonces Esa comprobación, dicen Mientras, bueno, algunos están viendo también por acá Del lado de donde viene la información Y dicen, bueno, de ahí no se espera nada bueno Dicen algunos, ¿verdad? Así es, mis amigos Así es que yo les muestro por acá Cómo andan en este momento, ¿verdad? La información que están ellos aprovechando Porque la oposición Desde cuando recordamos Desde que tenemos conocimiento Lo que hacen es tratar De aprovechar cuando se levanta Cualquier cosa, ¿verdad? Ellos empiezan a atizar el fuego Y eso es lo que estamos viendo Y acá no se quedó atrás, ¿verdad? Así es que eso es, mis amigos De lo que se está hablando en este momento A través de las redes sociales Si ustedes ven ahí en cualquier página En ese momento Si se meten a lo que es X Lo que van a encontrar ahí Es esa información que les acabo de mostrar Que eso es lo que se ha filtrado Hay como alrededor, dicen Ahí de un millón De datos De personas Que son cotizantes, ¿verdad? Así se está mencionando Y así arrancaba ella por acá Pero después Se le fue con todo A lo que es el gobierno, ¿verdad? Que eso es lo que está sucediendo Que sucede aquí Que sucede allá Bueno Ahí, mis amigos Lo que hay que esperar es Bueno Hay que tener la información Vamos a ver Qué dice también referente a eso Entonces La Fiscalía General de la República Si toma cartas en el asunto, ¿verdad? Como lo dijo la abogada de la Nación Antonio Pastor Bueno, se supone Que sí va a tomar cartas en el asunto ¿Verdad? Exactamente Dice Manuel Mucha gente se cree Dice De esa información A esa señora A saber cuánto le dan Dice Bueno Es que cada quien ¿Verdad, mis amigos? Por eso les digo Aprovechan Ahí cualquier cosita Y a darle con todo A tirarle Leña al fuego ¿Verdad? ¿Será que a esa señora Le cae bien a alguien? Saluditos Mi amiga Mayra Damas Gracias por el apoyo Se le agradece También saluditos Para nuestro amigo No hijo el hacha Saludos ahí Para los que están detrás del matocho Saludos ahí Para los que se encuentran también Vimos ahí Como Se encuentran ahí Diciendo Bueno Siempre Más allá del respeto ¿Verdad? Ya les he dicho Que ustedes Claro Yo voy a mostrar Sus comentarios Pero Y podemos Debatir cualquier situación ¿Verdad? Pero ya La falta de respeto Ya es otra cosa Ya se va ¿Verdad? Yo no tengo ningún problema En mostrar un mensaje Cuando dicen Que no creen O que sí creen Algo que dice la oposición Pero ya El problema es Que se puede Debatir Sin entrar En falta de respeto ¿Verdad? Así es que Saluditos ahí Para todos Saluditos también Para Iobas Nuestro amigo Ahí Bendiciones Está con todos los poderes Informándose Como siempre Saludos también Para el Saludos para Nuri Saludos también Ahí para Tony M Saludos para Mayra Damas Manuel Portillo No hijo el hacha Y para cualquiera Que se ha quedado Detrás del matocho Elber Ahí anda también Con todos los poderes Saludos Reventemos Dice Claro que sí Dice nuestro amigo Elber ¿Verdad? Ya sabes que Hasta que te cambies El nombre En la alcaldía Es que puedo ponerlo Saludos Ahí Bueno Vamos a ver Víctor También ahí se encuentra No hombre chile Si esta señora No sabe contar Dice ya va a decir Entonces perdónenme Padre Oliva Va a decir después Bueno Saluditos mis amigos Sé que se encuentran Algunos celebrando Porque es viernes ¿Verdad? Mis amigos Así es que Vamos a irlo dejando Por acá Rapidito Solo era para informarles De esto ¿Verdad? Que se está mostrando A través de las redes sociales Y bueno Ustedes tienen que estar Al tanto De todo lo que se está Mencionando ¿Verdad? María Escobar Saludos Yo no entiendo Por qué no denuncian A esa persona Dice Tan Que se encuentra Diciendo cosas Que no son Dice por ahí ¿Verdad? Ricardo López Saluditos Bueno El tiempo va a decir Si aparecen las denuncias O no ¿Verdad? Francisco García También saludito Buenas noches Desde República Dominicana Gracias por el apoyo Se agradece Pablo Antonio También ahí está Saludito Wilber Esa señora Solamente habla Bueno Incoherencia Digamos Ahí ¿Verdad? Saluditos ¿Quién más? Uy no Que poquito Si es que no Ya no les queremos Quitar más tiempo Y sabemos Mi amiga Que ustedes están En este momento Es viernes ¿Verdad? Y muchos están Ocupaditos En este preciso instante Quieren aprovechar Ahí el tiempo ¿Verdad? Así es que Lo vamos dejando No Vamos a continuar Por acá Tal vez les traemos Otro segmento Informativo Vamos a continuar Así es que Ahí lo vamos dejando Pero gracias Y vamos a ver eso Vamos a ver ¿Quién más dice por acá? El Chero Miguel Ah, José Alfredo Ahí está también Hola, buenas noches Amigo Wilber Gracias por la información Es un placer Mis amigos Así es que Gracias a los que se conectaron Gracias a los que compartieron Gracias a los que dejaron su like Y nos vemos Wilber Pero ya te dejé mi like Y bendiciones hermano Dice por acá Mío Gracias Hermano mío Gracias por tu programa Y esta señora Ya sabemos nosotros Cómo inventan cada cosa Todos los días En contra de nuestro gobierno Así es, verdad Vamos a ver Oso ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Saluditos también para ti Ahí te andaba buscando el DJ Temprano Mi amigo Oso Germán Bonilla también Saludos Gracias 64 solamente Así es Mi amigo Pablo Antonio En este precioso instante Solo Solo eso Hay Solo hay 37 likes Bueno Así es, verdad Saludos Para María Valladarias También que ahí se encuentra A través de Facebook Bueno ¿Quién más? Ana Sánchez Yo limpiando oficinas Dice en Nueva Jersey Solo escucho Saludos mi amiga Gracias por el apoyo Se le agradece Y que termine pronto ahí Que Dios me la bendiga Que me le dé fuerzas Y que todo me le salga bien Bendiciones Bueno Así es Así es Mi amigo Pablo Antonio Bueno Nos vemos entonces Mis amigos Tal vez regresamos En un poquito más Con otro tipo de información Para poderles tener Al tanto de lo que ocurre Así es que Por el momento Me despido Si les pareció el segmento Dejen su like Y compartan Y nos vemos En otro segmento Hasta la próxima Bendiciones Vámonos DJ Todavía es hora Para el musicón Vámonos pues Vámonos DJ Libérenlos ya Libérenlos ya